Sabemos que obviamente en estos días de preparación y demás hay muchas reuniones, muchas juntadas y supuestamente también muchas sorpresas que ahora nos van a contar. Y estamos en comunicación con Analia Lamberti, Ana Gonzalo Azurro te saluda y Bruno Calabrese. Ana, parte de la comisión directiva encabezada por Mariano Cowen. ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Bruno? Hola, buenas, buenas. ¿Todo bien Ana? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Bien, bien. ¿Cómo vienen los preparativos? Porque recién hice una pequeña introducción para aquellos que están del otro lado escuchando, no es un programa meramente deportivo, pero sí creo que es algo importante para la ciudad, un nuevo aniversario de gimnasia y con la palabra popular como estandarte, ¿no? ¿Se podría decir? Sí, yo creo que, como vos decís, los cumpleaños siempre están importantes y bueno, el cumpleaños de nuestro querido club es para nosotros aún más. Y esto tiene 18 años de vida y la realidad es que, bueno, por ahí un poco distintos años a veces, pero con una importante cantidad de actividades que durante el sábado se van realizando tanto en la sede social como en esta del bosque. Bien. ¿Se puede contar algo, Ana, de lo que se va a encontrar el hincha el próximo sábado? Ustedes, digamos, obviamente, en esta conducción, en su primer año, es su primer año, ¿no?, como comisión directiva aniversario del club. Sí. Exacto. Sí, sí, absolutamente. ¿Se puede adelantar algo de lo que habrá el sábado? Sí, sí, sí. Nosotros vamos a estar haciendo en el horario de entre las 8 y las 13, la tradicional donación de sangre. Uh-huh. Eso se hace dos veces por año con el Instituto de Hemoterapia. Bien. De 16 a 65 años de edad, ahí quieren ayunas. Bien. Bueno, generalmente esta es una movida solidaria que viene dándose hace bastantes años y, bueno, respeta y honra nuestras tradiciones, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que la sangre salva vidas. Uh-huh. Bueno, el eslogan es, ¿por qué no sobra sangre donamos vida? Esta es una movida recontra solidaria y que este año se vuelve a hacer y que se hizo en diciembre también ya de nosotros como comisión directiva. Bueno, la verdad que el Instituto de Hemoterapia espera, espera siempre la donación de sangre tripera en la realidad. Claro, y es algo, como vos decís, es algo muy característico, más allá de que está bueno tal vez hacerlos por otras causas, más allá de esta de gimnasia y demás, pero es algo, cada vez que el gimnasio cumple aniversario van muchas personas a la sede, se acercan, hasta preguntan, consultan, como vos decís, algunos requisitos y demás. Digo, es muy importante esto, ¿no?, que marcás. Sí, es sumamente importante, de hecho, en estos días salieron unos videos muy interesantes de deportistas del club fomentando la actividad y que queremos que, digamos, cada vez sean más aquellos donantes que se acerquen, porque es necesario, es necesario y es una acción que de alguna manera nos distingue, ¿no? Bien, y después de la colecta, Ani, ¿qué viene? Mira, en la sede, a las 11 horas, se va a realizar el mural de Alicia Casamiquela, este, luego, el artista María Pelati, que es mosaiquista, venía con esa propuesta, nos pareció realmente importante, pareció que Alicia tenía que tener su lugar y el lugar era en el poli. Sabemos también que los reconocimientos hay que hacerlos en vida, creo que Alicia se merece esto y mucho más. Y bueno, esto es conjuntamente con el Frente de Artistas Triperos, los mismos hicieron a Maru Pelati, el mural de Timoteo, en el bus, que ahora viene en el adversario de su participación. Y bueno, queremos tenerla Alicia ahí, la vamos a tener mañana, el sábado en el mural. Bien. Bueno, y la vamos a tener para siempre en el poli, como debe ser, ¿no? Bien, claro. Justamente el corazón del polideportivo, para los que les gusta el vole y demás, son Alicia Casamiquela y Paula, ¿no? Como las máximas estandartes o las máximas exponentes. Después, obviamente, pasó mucha gente importante, pero uno lo vincula directamente al polideportivo, tal vez, con ellas dos como máxima referente, ¿no? Sí, ni hablar. El mural va a estar justo abajo de la platea que lleva su nombre. Bien. Creemos que es un mismo que necesita Alicia y que necesitamos también muchos triperos y triperas. La reconocemos, Alicia. Obviamente, hoy es parte de comisión directiva, es un adiós de obra. Sabemos que dedicó una vida entera, más de 60 años, a algún ley del club. Y bueno, es un reconocimiento merecido, y más aún, teniendo el cumpleaños de nuestro club. Bien, y después, en lo que respecta a lo que puede hacer el hincha cuando va allí a los jardines del bosque, puede comer, va a haber bandas musicales, va a haber sorteos, ¿cómo es la agenda? Sí, a las 12 horas aproximadamente, las 12 y la una, se está convocando al tradicional guisotripero. Este año, el club dio el apoyo, absoluto, decidió, digamos, no hacer cena de gana, sino dar un rumbo al socio y apoyar, lo que vienen haciendo durante muchísimos años, gran cantidad de agrupaciones, hinchas independientes, socios. Bueno, nos sumamos a esta, a esta tradicional, a este tradicional festejo, apoyando, en realidad tuvimos varias reuniones con los chicos que lo organizan, y nos pareció que era una fiesta que había que continuarla, pero que tenía que tener un poco más de apoyo del club. Así lo decidimos. Así que bueno, va a haber aquí, va a haber el tradicional guiso, por supuesto, va a haber bandas, va a haber magia, va a haber show para los más pequeños, va a haber talleres, bien, bien. Después se corona con la tradicional torta también, que la están haciendo otras agrupaciones. Bien. Bueno, se espera una gran cantidad de gente, obviamente. Como todos los años, tal vez un poco más, porque bueno, hubo un poco más de difusión, y colaboramos también en eso. Pero creo que el socio necesita también este mimo, y bueno, estamos viviendo por ahí una situación totalmente distinta en el club, y eso hace que, bueno, dejemos un poquito de lado la cena de gala y demás, y le demos importancia a estas cosas también, ¿no? Bien. Me parece muy importante esto, remarcarlo, sea gimnasia, sea estudiante, sea quien sea, de pensar un poco en el hincha, ¿no? Que también hace un esfuerzo gigante para pagar una cuota, que hace un esfuerzo gigante si sale una camiseta, yéndola a comprar a la sede social, si hay que ayudar al club en X momento, lo hace también. Y por otro lado también, Ani, te quería preguntar, porque desde que asumieron ustedes, también en la asunción, fue el propio presidente de gimnasia, Mariano Cohen, que invitó a todos los sectores, y esto tal vez ha pasado solamente de palabras, en otras comisiones directivas, pero esta vez se está haciendo realidad, porque justamente ayer, si mal no recuerdo, se dio a conocer la noticia de la reunión con Chaparro, la reunión con el arquitecto Díaz para el estadio, ¿no? Sí, 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 ayer estuvo Mariano reunido con ellos, y esto es, digamos, nosotros no solo lo hicimos en campaña, creemos fuertemente que el club tiene que funcionar de esta forma. Una comisión de 36 miembros, realmente, para un club tan grande como gimnasia, con un montón de actividades, un montón de cosas por hacer, no puede aislarse, no puede funcionar solo. Digamos, esa apuesta es fuerte, y lo que se dijo se está cumpliendo y se está haciendo, dentro de las posibilidades, ¿no? Bien. Porque sabemos que hay una parte importante de lo económico que se está tratando de solucionar, no es nuevo, y no, porque lo diga yo, lo sabemos todos. Pero creo que es el momento de abrir, y como vos decías, el socio de la ciudad es un socio que está permanentemente en contacto, que está permanentemente interesado, que ayuda, que colabora, que apoya. Bueno, yo creo que es al socio al que nos debemos, y es al socio al que hay que respetar, y hay que acompañar, y bueno, también nosotros como socios, ¿no? Nosotros nos propusimos en su momento ir por un modelo de todo distrito, y creo que ese es el camino, hoy salió lo de la posible venta de un jugador, de muro. Sabemos que el club debe consolidarse desde ese lugar. Bueno, se están haciendo en pocos meses esfuerzos muy grandes, pero bueno, no vamos a hablar de lo económico, pero... No, 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 pero está bueno remarcarlo también. Hicimos un plantel al día, tenemos los trabajadores al día, pequeñas cosas que nos van fortaleciendo. Bien. Tal vez si la pelotita no entra a veces se complica un poco, pero bueno, sabíamos que iba a ser un año absolutamente de transición, y creo que se está llevando bien. Bien, bien. Que la gente está apoyando, que es lo más importante, ¿no? Porque el socio de gimnasia es un socio golpeado, ya lo sabemos. Yo estoy de este lado, pero ayer estuve y durante toda mi vida estuve del otro, ¿no? Y bueno, ahora siento, digamos, que falta un montón, pero que el camino y el horizonte están muy claros. Bien. Ani, sabemos que tenés obligaciones por cumplir, no te queremos robar mucho tiempo. Seguramente más adelante hablaremos más de lo que tiene que ver también tu mirada institucional, cómo viene el día a día de gimnasia, que nos cuentes un poco de eso, pero lo más importante es volver a remarcar que va a ser un festejo popular, que va a ser un festejo para toda la familia, que va a haber shows para los nenes también y demás, y que se va a festejar a lo grande en el estadio de gimnasia. ¿Es cierto? ¿Así? Exactamente. Está libre y gratuita. Bien. Solamente la gente tendrá que comprar su bebida, que es lo que quieran tomar y demás, va a haber venta, va a estar en los shop abiertos, venta de indumentaria, y antes de terminar, luego del mismo, a las 17 horas, se va a hacer una exposición del Frente de Artistas conjuntamente con el área de la Comisión de Museo, en Plaza Malvinas. También como parte de los festejos, ¿no? Y bueno, estos chicos que están súper comprometidos, va a haber muestras del museo, cuadros, van a ir los artistas, va a estar Rafatón con sus libros, va a estar Piru, Ferreira con los suyos, serigrafía, digamos, va a ser complejito, y esto va a ser en el Salón Cultural de la Plaza Malvinas. Bien, está bueno también para que lo genden. Acá nos mandan un mensaje y nos dicen, bueno, el año que viene cumple 100 años el bosque, ¿no? Cerquita también ahí al aniversario de gimnasia como pasó ahora, y nos preguntan para el año que viene ¿tendremos el bosque con alguna obra nueva? Bueno, algo lo contábamos recién, ¿no? Ojalá. Ajá. Ojalá, y es lo que estamos trabajando desde el día uno que asumimos, los 100 años del bosque que nos toca a nosotros. Y como comisión directiva estamos comprometidos y encaminados en eso. Bien, bien. Ana, te agradecemos un montón de verdad que hayas hablado con más tarde aquí por Radio Capital. Estaremos al habla más adelante y con más tiempo también hablando un poquito de más de más temas y demás de la vida de gimnasia. Dale. Te agradezco a vos, Gonzá, un abrazo.